Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo mapear una idea o un concepto. Antes de iniciar, quiero darle un gran saludo a Andrés Torres en la ciudad de Melbourne porque ha sido una gran inspiración y un gran referente del pensamiento libre. Ha inspirado a muchas personas a través de sus postulados y de su pensamiento irreverente. Quiero enviarle un gran saludo, ojalá publique todo ese contenido porque realmente somos pocos los que tenemos el gusto de haber sido influenciados por él. Pero espero que decida publicar todo ese gran contenido, todas esas ideas de negocio y todas esas cosas que tiene para dar. Entonces, para Andrés el sabio, un gran saludo a Melbourne. Bueno, esta es una herramienta de conceptualización. Posee las siguientes características. Permite visualizar todos los componentes de un problema o una idea y conectarlos. A través de componentes de diseño como jerarquía, pictogramas y pues se desarrolla diferentes formas de poder analizar determinada situación. Esta herramienta se puede utilizar en cualquier fase de un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking pero se recomienda especialmente para la fase 1 de empatía. Antes de iniciar el proceso es muy importante recolectar información y mientras se recolecta, pues irá analizándola para poderla mapear. Entonces, bueno, esta herramienta tiene dos nombres. La parte de mapear, pero pues su traducción al inglés es mapping. Yo lo puedo utilizar para muchas cosas, pero esta vez me quiero enfocar más que todo en la parte de ideas o conceptos. Bueno, cuando yo voy a iniciar a utilizar esta herramienta es muy importante que yo haya recolectado información. Súper importante eso. Ese es mi insumo. Y pues muy importante evaluar qué información tengo, qué es lo que yo quiero entender como tal. Algo que es muy importante es que yo tenga un soporte y que el mapeo se haga en base a esa información, no a modo de opinión o de lo que yo crea o de lo que yo sienta que se debe hacer. Lo puedo hacer de dos formas. Yo lo puedo hacer análogo con marcadores y papel o también lo puedo hacer de manera digital con cualquier programa de vectores o con cualquier programa para poder organizar diferentes tipos de variable. Cuando yo he decidido y ya tengo mi información, lo que tengo que empezar a hacer es sintetizar. Y yo sintetizo a través de palabras. Claro, uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando está mapeando una idea es que se pone a escribir lo mismo que recolectó, lo empieza a escribir literalmente. Entonces termina siendo unos bloques de texto gigantesco. El mapeo de cualquier idea o concepto gira en torno a poder sintetizar. Y ahí es cuando viene la parte del análisis, cuando yo ya tengo mi información, veo cuál es la información más relevante, subrayo, me doy cuenta qué es lo que quiero ver, cómo es la estructura de lo que estoy analizando, de lo que estoy viendo. Pueden ser múltiples fuentes bibliográficas. No hay ningún problema con eso. Pero sí es súper importante que nosotros veamos cómo sintetizamos con palabras clave. Las palabras clave tienen que ir acompañadas de imágenes o gráficos. Los gráficos pueden ser estadísticos que ayudan realmente a poder solventar una postura o también puede ser a través de imágenes fotográficas o pictogramas para sintetizar acciones o soportar algo. Yo puedo decir que un grupo o que está ocurriendo determinada acción, pues teniendo en cuenta una fotografía que yo tenga. Algo que es súper importante es tener en cuenta la forma en la que se diagrama. Yo no lo puedo hacer de manera cíclica, lo puedo hacer de izquierda a derecha, lo puedo hacer con un punto focal. Para mapear, todo depende del tipo de problemática que yo esté trabajando. Todas las problemáticas no son iguales. La forma más tradicional es de izquierda a derecha porque de esa forma leemos todas las personas, pero pueden ocurrir diferentes formas que pueden ser a través de ciclo, puede ser a través de foco. Entonces uno decide dependiendo la problemática, concepto que esté tratando de explicar. Algo que es súper importante es poder unir las palabras clave, poder unir las imágenes, los gráficos. Podemos encapsular, como vemos acá en la presentación, de diferentes formas dependiendo la línea gráfica que estemos trabajando. Pero es súper importante poder unir esos diferentes componentes. Los conectores, fundamental. Si yo pongo palabras clave y no uno esas variables, el problema es gigantesco porque si no me queda como si todo fuera una isla y todo queda totalmente desarticulado. La idea del mapeo es que yo entienda de dónde arranca una idea, cuáles son los componentes que tiene, entre más específico que sea mejor, pero que esté conectado. Porque si no está conectado, no sé de dónde proviene cada uno de los diferentes elementos que nosotros trabajamos. El proceso de mapeo es el siguiente. Siempre nosotros recolectamos información. Eso es súper importante. La ordenamos, la analizamos. Y ese proceso de análisis puede ser de muchas formas. Yo puedo hacer un mapeo yo solo, pero yo realmente recomiendo que se haga en grupo. porque puedo tener las opiniones de otras personas. Obviamente esto va a extender el proceso, pero me va a permitir a mí poder ver las diferentes posturas que tienen otras personas y lo que realmente consideran que es importante. Y pues la parte que es súper importante, pues toda la parte de bocetación y distribución, que todos esos elementos hagan parte de un solo desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, acá yo mapeé una idea. Mapeé literalmente cómo se puede mapear. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos pictogramas, tenemos palabras clave, todo está debidamente conectado, tenemos encapsulados para todos los subtítulos y esto también nos permite generar jerarquía. La jerarquía es muy importante porque el tamaño nos indica qué elementos son más importantes. Entonces, todos esos conceptos de diseño nos ayudan muchísimo a poder estructurar todas las ideas que nosotros estamos viendo. Como conclusión, podemos decir que al terminar de mapear ya sea una idea o un concepto, se tendrá un mejor entendimiento de lo que se analizó. Entre más profundo y descriptivo sea el análisis, mejor se hará el ejercicio. Eso es muy importante. O sea, si yo me dedico a poder explicar cada tema con profundidad, este ejercicio, dependiendo de la complejidad del tema que estemos trabajando, puede tardar muchísimo tiempo, pero si lo hacemos bien nos va a servir para muchas cosas, para poder explicar realmente cualquier tipo de desarrollo. Es importante usar los conceptos de diseño para desarrollar este ejercicio. Si ustedes no saben cuáles son los conceptos de diseño, aquí en el canal los tenemos, los explicamos uno por uno, porque les van a ayudar muchísimo a poder desarrollar y mapear cualquier idea. Como les decía, esta herramienta se puede utilizar en cualquiera de las seis fases de un proyecto con design thinking, pero especialmente para la parte de empatía es muy importante. O sea, si yo recolecto información, si yo la estoy analizando y hago mi mapeo y conecto todas esas ideas y analizo cada elemento, pues me va a ayudar muchísimo a poder entender de una mejor forma. Gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 7. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español. Todos los jueves un nuevo video en inglés. Gracias a ustedes somos el canal número uno en metodologías ágiles y diseño en general de todo YouTube. Recuerden que también tenemos varios cursos en la plataforma de Udemy. En la descripción de este video se encuentra el link para que aprendan con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!